¿Qué es la persona de Durne Pasaban? Ahora mismo de Durne Pasaban, pues... ¿Quién es? Bueno, es una persona que se dedica a muchas cosas, ¿no? Es una persona que, bueno, me he dedicado mucha, gran parte de mi vida a escalar montañas en el Himalaya, a hacer montañas de 8.000 metros, y, bueno, esto fue una etapa de mi vida. Yo creo que soy una montañera, una alpinista, que es una apasionada de la montaña, en la que en algún momento vivió como profesional de la montaña, y ahora sigue disfrutando de hacer lo que más le gusta, su pasión, escalar montañas. Paralelo a eso, hago muchas cosas más, doy muchísimas conferencias, soy coach ejecutivo en empresas, bueno, ahora estoy presentando y lidero un programa de televisión española, o sea que muchas cosas, pero casi todas o todas alrededor de la montaña. ¿Qué Durne me quedo? ¿La de los 8.000 y la que se dedicaba profesionalmente a esto o la de ahora? Me encantaría quedarme con una mezcla de las dos. Ahora mismo estoy muy feliz haciendo lo que hago y a lo que me dedico, pero muchísimas veces he hecho mucho en falta el mundo de las expediciones y el de estar en activo 100% por el alpinismo, esto he hecho mucho en falta. Pero bueno, yo creo que la vida hay que conformarse con lo que hay, con el momento que estás viviendo, o sea que de este también estoy disfrutando. Un proyecto como Terminar los 14 era uno detrás de otro y tienes un objetivo de terminarlos, ¿no? Entonces me quedé como muy muy vacía y esto fue complicado, ha sido complicado. Después de aquello me fui al Everest sin oxígeno y la vuelta al Everest sin oxígeno fue tan dura, tan tan dura el después, que me ha costado dos años darle la vuelta a lo que yo creo que poca gente sabe que he sufrido después de aquella expedición. Fue duro, no por el Everest en sí, el Everest es una montaña que está ahí, ya había ido, ya tenía experiencia y bueno, pues no se hizo porque no podíamos hacerlo y porque no estaba en condiciones y ya está. Fue más la vuelta, ¿no? El poder terminar un proyecto como los 14, 8 miles, el volver al Everest sin oxígeno y que después de aquello hubiera aquella trifulca, bien con Juanito, bien con todos los medios de comunicación, la presión por un lado y por otro, me quitó las ganas de seguir haciendo esto. La gente que tengo muy muy cercana ahora, dicen que ahora me están viendo dar la vuelta a todos estos dos años. Me parece que así no importa mucho, ¿no? Pero a mí todos los comentarios y todas estas cosas me importan muchísimo y más si vienen de gente que quieres y que han estado toda la vida alrededor tuya. Al final los comentarios de foros y de gente, bueno, anónima, que muchos de ellos son anónimos, pues bueno, si son constructivos los escuchas. Si son de gente que te conoce, pues les haces caso porque te conocen y tienes algo que aprender. De los demás, a ver, si eres una persona pública tienes que asumir que vas a tener críticas y cosas buenas y cosas malas de los foros. Esto lo asumo bien. Pero me cuesta asumir el que cuando los problemas vienen de fondo y de amigos. Esto me duele mucho. Los años fueron cambiando mucho, ¿no? Yo de cuando empecé las primeras expediciones que me iba con amigos, que la parte grande de la expedición me la financiaba yo y, bueno, y no tenía que dar muchas explicaciones a nadie más, sino que era, vas, escalas, un 8.000 y vuelves. De allí fue creciendo un poco. Enseguida empecé a trabajar con Alfilo lo imposible. Allí ya te pones un poco más expuesto a todo el mundo. Pero, bueno, vas bajo un paraguas de una marca como era Alfilo y de un equipo. Y luego, pues fue creciendo. Poco a poco, bueno, me hice más profesional o más mediática. Entraron muchos esponsores en mi vida. Esto trajo mucha presión. Mucha presión y responsabilidad para mí. Y terminé así los 14.000, 8.000. Pero todavía yo creo que, no conforme de esto, me meto un proyecto como el Everest sin oxígeno, en una expedición que tenía una presión mediática, televisión y todo a la vez, que hay, o sea, hay que reconocer. Ahí hay una equivocación y me equivoqué. Volvería a hacer la expedición esta igual. Volvería a hacer una transmitición en directo porque creo que se puede hacer. Y, bueno, puede llegar a mucha gente a vivir una expedición como subida al Everest. Sí lo haría, pero no cogería la responsabilidad en totalidad para mí. Delegaría mucho más el trabajo. Pondría más gente trabajando en muchas cosas. No podías controlar la subida al Everest y subir el Everest sin oxígeno. Tener un equipo para hacer esto. Más luego, tener una televisión por detrás. Hacer programas en directo desde allí. No se podía controlar todo. Sí, igual dos o tres años me habré pasado en campamentos base durante tantos años. Desde el primer año que me fui, en el año 98, a que se terminó todo en el año 2011, pues eran, había años que hice hasta tres y cuatro expediciones. Y esto quiere decir que me pasaba más de siete meses del año en un campamento base. O sea, que muchos años. Echo de menos, ¿eh? Echo de menos el concepto campo base, el estar en una tienda, el estar solo para escalar. Mucho. No descarto que pueda ir a una expedición, no sé de qué tipo, pero tengo que ir. O sea, no, aquí no se ha terminado todo. No me veo decir, ya nunca más voy a ir a un campamento base. Hombre, buscar un proyecto después de terminar los 14.8000 no es fácil y me ha costado dos años. Ahora mismo tengo un proyecto que no tiene nada que ver con los 14.8000. Lo único que igual se tiene algo que ver en el nombre y en que es montaña también. Porque he puesto en marcha una agencia de viajes que se llama Kavi. Que Kavi en euskera quiere decir K2. Dijo entre más empresariales porque quizá, a ver, pues porque me llenan mucho más. O sea, sí que podría dedicarme a tener espónsores, a viajar, a hacer conferencias de aquí para allá. Pero me gustan los retos y me gustan ponerme diferentes retos. Y por eso los empresariales, siempre he estado muy metida en el mundo empresarial. Quizás porque vengo un poco de raíces y de genes de mi familia, de que todo el mundo ha tenido proyectos de este tipo. Y ya me gustan. Entonces esto me reta. Me gustaría poder hacer las dos cosas paralelamente. Pero hay partes en la vida que tengo que dedicar más tiempo a una y a otra. Lo mejor de los 14.8000 es que me di cuenta que era un proyecto que daba sentido a mi vida. Porque a veces cuando eres joven empiezas a hacer montaña, empiezas a estudiar. Encontrar el camino de uno que le apasiona hacer no es fácil. Y yo lo encontré en los 8000 y en hacer expediciones. Lo más duro de los 14.8000 es perder a los amigos que he perdido en el camino. Porque te empiezas a contar y hay tanta gente y tan cercana. Lo peor de este deporte es el que tenemos muchas pérdidas.